de inmediato vámonos con los titulares de con punto y coma sobre las principales informaciones del día luis abinader asistirá a la juramentación de gustavo petro en colombia rusia reducirá desde mañana el 80 por ciento del gas que envía a alemania leonel fernández cree gobierno de abinader ha entrado en fase de desgaste prematuro el pd dice la canasta básica está inalcanzable en la república dominicana diputada lida alburquerque critica colegas que visten ropas escasas y enseñan la colita tribunal dicta 20 años de prisión contra homosexual violó a un niño en santo domingo este oms recuerda que la vacuna contra la viruela del mono tarda semanas en inmunizar yan alán y demás acusados irán ante la justicia el próximo 12 de agosto joven alessander san tiene más de dos meses desaparecido allá en casa del expresidente de ecuador lenin moreno por un caso de malversación los números no cuadran en entrega de los bonos navideños del gobierno dominicano muere norteamericana al caer de un segundo nivel en un hotel de sabana de la mar y finalmente la iglesia católica dominicana favorece cambios de funcionarios y celeridad de obras mis amigos no olviden suscribirse a nuestro canal de youtube con punto y coma ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Gracias!